Música Yo me traigo una cosa llamada paleta de lúmeda No sé si lo puedo pensar y lo disfrutáis ¿Vale? Vale Vamos a intentar explicar un poquito Esto es iniciación pero para tener figuras un poco más profesionales El pintor de fuego ya sabéis que este tipo de pintura no la podéis llevar porque la otra la llevaríais en la mano Cuando váis tocando las figuras de fuego se os va a ir Entonces estas son las figuras un poco más profesionales Algunas de ellas, un poco más grandes Me traigo una chala de la que debe de tener una ruptura Me traigo una chala para echar un piso Rápido y que podamos ver No, 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 no Son bolotes La figura como sabéis ya las estamos ejerizando en resina ¿vale? Y os va a pasar que os pase ya la resina, que vayáis probando ya la resina Si tenéis que ir a ningún curso y demás Esto es igual lo que es, ¿vale? Que esto es lo que se suele caer Si lo tienes que meter luego en la billota o en filmar la caja o en el pasado Que se suele un viejo ¿vale? Sin embargo la resina que no se me va a dar puede tener lo que es forma en la casa Y no, a la hora de ponerlo en pasta Pero para hablar y ese tipo de cosas Esto es muy fácil Mientras que esto es bastante como Pegaso Esto es un Pegaso por ejemplo Es de una persona muy importante Pero para hablar de esto no es una pesadilla Ahora también yo he pasado de Guadalme Para que ya te he trabajado en la industria Sin más o menos de pasar Guadalme ya sigue pasando por ejemplo en la cocina La calidad como podéis ver es muy buena Se destina apenas un día bien primado Bueno, este es una paleta de humedad Esto es una paleta de humedad ¿Qué consiste? Pues mira consiste en una base de plástico simplemente Lleva una esponja Y la esponja está humedecida con agua Entonces sobre la paleta yo te voy a colocar algo Que permita la capilaridad del agua Pero no permita que la pintura pase ¿Vale? La pintura es más gruesa Y entonces no va a pasar ¿Y qué usamos? Pues el papel de cocina Lo que es normal y corriente De horno, no es toda la vida El papel de horno Al estar la parte de abajo mojada Va a recoger agua Pero no va a permitir que la pintura pase Así puedo conservar una mezcla de pintura Pues durante días, semanas De hecho a mi se me pudre la pintura Antes de sacarse de aquí adentro Permite que la humedad pase Permite que la humedad pase Pero no permite que la pintura llegue abajo Y puedo mantener las mezclas con la pintura Al agua, sin agua Pinceles 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 Que vale dos euros y pico Tres euros No vale mucho más Y es muy buen pincel ¿Pero el maestro o el normal? El normal Este es el normal verde ¿Estético? No, no, de pelo de marte No, no, natural No seis pinceles sintéticos Porque se os dobla la punta El que vamos a hacer así Nada, en tres o cuatro pasadas Ya empieza la punta a doblarse Siempre necesitamos que la punta sea una luz Mientras más afilada sea la punta mejor Mientras más larga sea la celda Más pintura me va a aguantar Pero claro, como yo lo que voy apoyando En la punta Al final lo que me hace es un recorrido, ¿vale? Finito Y me tiene una línea fina Pero sí que es bueno que el pincel tenga bastante cuerpo Hay mucha gente que se compra los pinceles del 10 sobre 0 De 15 sobre 0 Cositas así que son pinceles Super pequeñitos Pero que es que no tiene apenas celda Es que la celda es esto ¿Vale? Es normalmente la celda de uno de esos pinceles Esos pinceles no valen El pincel, lo importante del pincel es que esté afilado No que tenga la celda pequeña ¿Vale? Ese es del 0 Os recomendaría el 0 O el 2 sobre 0 2 barra 0 ¿Vale? Esos son los pinceles generales Para pintar normal El 2 barra 0 es el 2 ¿El 0 barra 0? No, el 0 barra 2 0 barra 2 O 2 barra 0 El 2 es bastante importante Es muy grueso Luego deberíais de tener un pincel más grueso Para cositas un poco más grandes Este en concreto es un Y este es un muy buen pincel Que es de Winsor & Newton ¿Vale? ¿Se ve ahí? Pues se ve mucho, ¿no? Bueno, este es un Winsor & Newton Este pincel puede salir entre los móviles 12 euros Esto Yo creo que no merece la pena ¿Vale? O sea, yo preferiría comprarme 4 de estos O un Winsor & Newton Porque tal O sea, me va atropiando un tiro ¿Vale? Porque comprarte uno de estos Que te va a durar Este te va a durar 2 o 3 figuras Por lo menos con mi forma de pintar Son 2 o 3 figuras Lo que digo No duda más Este va a durar 5 figuras Pero... Es que... ¿Sabes? Por este precio estoy siempre estrenando Con el pincel nuevo Porque vas estrenando ¿Vale? Nunca lo he visto Y luego Pinceles que se os queden un poquito viejos Este es un 2 sobre 0 Este es el de 300 2 sobre 0 ¿Vale? ¿Vale? No los tiréis Mirad Con unas pinzas de bebé Pilar ¿Vale? ¿Vale? Y lo que tenéis al final Es una aguja De pincel Como si queréis pasarlo Es un pincel preparado Sí O sea, te queda como un 15 sobre 0 Te quedas un pelo largo Un pelo largo ¿Vale? Es como el 15 sobre 0 Ese que compramos Bueno Pero un pelo muy largo Entonces, ¿qué pasa? Que aguanta mucha agua Y aguanta mucha pintura Y puedo tirar una línea Que no podría tirar con el otro Pero el otro se me queda seco El pincel del tirón Con eso Avanzo todo lo que quiero Bueno Pues es un pincel preparado ¿Vale? De los que se tienen preparado ¿Vale? Además de eso ¿Necesito algún pincel más? Uno más Esto 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 es un lengua de gato ¿Vale? Esto es un pincel plano Que por arriba está redondeado ¿Para qué me sirve el lengua de gato? Para difundir los colores Tened en cuenta que Son colores acrílicos Porque yo le voy a meter agua Y que tarda un poco en secarse No mucho ¿Vale? Que de hecho Nosotros siempre Esta mañana lo hablábamos Y nos reíamos Que la Existe la escuela española La escuela inglesa ¿No? Escuela francesa de pintura La escuela española Siempre se ha caracterizado Por utilizar pintura al agua Que es la más difícil de controlar Porque el óleo Tú pones el óleo Que lo utilizan los franceses Y los ingleses Hace mucho tiempo Tarda muchísimo en secar Entonces tú puedes estar fundiendo el óleo Todo lo que tú quieras Te puedes llevar Un día Si no me metes La trementira Te llevas un día Fundiendo óleo tranquilamente ¿Vale? Con esto Con este tipo de pintura Tal y como lo pones En la casa seca Sobre todo en verano ¿No? Lo pones y haces Seca Eso decíamos esta mañana Los españoles Siempre vamos Como Aquí estoy yo ¿No? De la lengua Pintelada Tío Te has cagado Mientras que los ingleses Te has cagado Empiezan a quitar Y la arreglan Nosotros no podemos arreglar nada Donde pongas la pintura Y ahí no la quitas ¿No? Pues eso pasa Lo que pasa es que tenemos Segundo, segundo y medio ¿No? De eso Entonces lo puedes tener Lo puedes tener Lo puedes tener el lengua de gato ¿No? Y el lengua de gato Hay que tenerlo localizado Esto nos pasa mucho ¿No? De Lo vas a coger y Mierda ¿Dónde está el pincel? En tirado todo el caos de la mesa Hay que tenerlo localizado Hay que ponerlo Floregente incluso En un sitio Donde te pegas la pincel Y dices Y te vas a coger Y difuminas como puedas Y quitas lo que pueda Bueno pues eso Es bueno Ahora que lo tengáis El lengua de gato este Que simplemente sirve para eso Para intentar salvar un poco Todo eso lo tiene Jajaja Y luego yo no he leído alguno Porque mucha gente me dice Joder ¿Tú como tiras líneas tan largas O las minetas salen tan rectas? No hay que ponerlo así Claro que tiene truco ¿Ves? Si tiene truco Y es que tiene un pincel Que todo esto Desde aquí para arriba Es pincel Entonces esto aguanta Pintura de agua con un tubo ¿Cómo consigo la línea recta? Por arrastre Pongo el pincel Y arrastre En la segunda línea recta Eso no lo había visto nunca Jajaja Jajaja Bien truco, bien truco Y es que lo bueno es que os vayáis al chino Y os compréis pinceles súper baratos De 1 euro 5 Y los cortéis directamente Este pincel está cortado Este es un pincel así Normal de pintar a tempera con los niños ¿Vale? Le metes un tijerazo Lo pintas Lo cortas ¿Para qué te sirve? Para los pinceles secos Pincel que te vas a cargar No te vayas a cargar el bueno ¿Vale? Que te ha gastado 9 euro Cargate ahí uno de los chinos Cuando termines el pincel seco Lo tiras y listo Esos pinceles reparados Tienen una mano ¿Vale? Aquí es donde pasa Pinceles encontráis un montón En estos pinceles Me parece que salen por 30 centímetros Por pincel o algo así Es muy curioso Porque todos son 0,0 Pero sin embargo No hay ninguna punta igual Son todos De la misma marca Pero de la misma paquete Ninguno es igual Son muy malos Pero hombre Si Para Para que os vayas a cargar el pincel Los cabezos Bueno, pero no porque ya este Está de la misma Bueno, pues vamos a empezar un poco A pintar la figura Lo primero que tenemos que hacer Para pintar la figura Super pincel Es afilar los pinceles ¿Vale? Lo primero ¿Cómo se afila un pincel? Pues te lo vayas en la boca Y lo afila ¿Vale? ¿Cuándo no hay que afilar un pincel? Cuando lo echas al disolvente No lo vayas a meter luego en la boca ¿Vale? Porque al tercer pincel de disolvente En la boca de verdad que se nota ¿Vale? Es preciso O sea que Hay que afilar los pinceles Tenerlo un poquito preparado Para eso tenéis una cosa Se llama Mira, restaurador de pinceles de acuarela Lo podéis encontrar en cualquier sitio Igual es muy barato Aquí sale por dos euros y pico Meter el pincel ahí durante cinco minutos Lo volvéis a sacar Y como no es agresivo Te lo deja súper La celeste la deja Muy suave Muy suave Entonces podéis afilarlo Dejadlo preparado Si es como un disolvente Muy suave Muy suave No te lo ponen Cuando el liquido resta Bueno Esta es de la marca Vallejo ¿Te quitan las miniaturas Que se quedan las raíces? No Es el que te abre la celda Es el que da problemas normalmente Eso no te lo quitan Pero si tienes que ir limpiando poquito a poco Después de terminar la sesión limpias Y lo dejas más o menos preparadito Esto no te lo quitas Esto simplemente te reblandece La celda del pincel Para que tú lo puedas afinar Y lo puedas dejar reparado Bueno esto es muy bueno que lo tengáis ¿Vale? Tiene poquita gente y es muy bueno Y luego otra cosa que es muy buena Que tengáis a mano siempre Antes de empezar a pintar Es esto Un Tamiya X21 Un Tamiya X21 Vamos a hacerle publicidad Y esta es la obra En la tienda de Atos y Sofias Si alguien no tiene el Tamiya X21 Que se pasa con la tienda Que yo he ido y tiene Vamos ¿Para qué es? Vale para que sirve el Tamiya X21 Esto es un mateador de pintura ¿Vale? Esto sirve para mezclarlo con la mezcla de pintura que estamos haciendo O sea, yo hago una mezcla de pintura ¿Vale? Cuando la mezcla lleva mucho tiempo hecha Sobre todo en una paleta húmeda Y tiene agua Al ponerla me puede satinar O cuando doy muchas capas de pintura con agua Es muy posible que me satine esa pintura Bueno pues introduciendo esto dentro de la mezcla Pongáis la punta Pongáis la mezcla Como vais a apretar Y al pintar, al secar Que os va a quedar mate 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 No necesitáis aplicar ni los barniferes Ni el ológrafo Ni el spray Ni nada de nada Si no con esto ya Matea Se queda muy mate La pintura ¿Lo has probado con tinta? ¿Tú qué haces? No, no Con acrílico nada más Esto está mía Es acrílico Esto está parmilla La tinta Yo he probado con tinta Es que es de acrílico Que no me ha tocado No vale Vale, ese Antes de empezar ¿Vale? El tema es que vamos a aclarar Las tintas ¿Se utilizan las tintas? En este tipo de figuras No se utilizan las tintas Vale, es muy raro No se utiliza tinta A lo mejor hay algún pintor Que sí que tiene experiencia Y las puede utilizar Pero cualquier cosa que podáis hacer Con una tinta Como va a ser las veladuras O aguadas Este tipo de cosas así Se puede hacer con esta pintura No necesitáis las tintas ¿Vale? No es necesario Hay mucha gente que las maneja Y hay mucha gente que las domina Pero si no queréis gastando mucho dinero Se puede hacer perfectamente el resto No necesitáis tener un mostrar de tinta Eso es un producto de saco de bolsa ¿Vale? Aprovechando una técnica Que era la de aguada y veladora Y bueno Sirve muy bien porque Si tenéis prisa Para pintar un ejército Pues con tintas de pinta es fácil Pero claro Pero claro Ni en el profesional Para sacarle mayor partido De la figura No es lo suyo ¿Vale? Hay que utilizarla con mucho cuidado Hay que tener mucha técnica Para utilizar eso Entonces Si no tenéis tinta De verdad No las pondréis Mejor tener un buen repertorio de colores Que uno hace un buen repertorio de tinta Al final no Vale En cuanto a pintura Yo las que manejo son estas ¿Por qué manejo yo esta pintura? Porque me patrocina Ni más niveles Ni más niveles Ni más niveles ¿Vale? Las pinturas Todas las pinturas Que son cosas buenas y son cosas malas ¿Vale? ¿Que utilizáis la citadel? Bueno Pues cogedle el truquillo a la citadel Nada más ¿Vale? Pero más o menos son iguales El uso es más o menos malo Esto os puede valer para la citadel ¿Vale? Lo podéis mezclar Y os va a matear el color citadel Lo cual os viene bastante bien Porque a veces son satinadas ¿Vale? Y satina Hay otro tipo de pintura Que ha salido un poquito al mercado Que a mi me encanta Es que como no hay nadie de Vallejo Como no hay nadie de Vallejo por ahí Puedo decirlo A mi me encanta Que son este tipo de pintura de Scales 75 ¿Vale? De la marca Scales 75 Esto es un pack Que me regalaron para que las probara A ver que tal Y me parece una pasada De pintura ¿Por qué? Primero porque Es una pintura muy gruesa O sea Está muy concentrada Tú echas una gotita ahí Con el agua El pigmento es muy grande Es un pigmento muy fino Pero muy concentrado Entonces con una simple gotita Es que te dura Pero muchísimo ¿Vale? Y luego son mate 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 Apenas No hace falta que le meta aquella Es una pintura muy buena Cubre muy bien La verdad es que Es mejor que Me lo encuestre Porque no deba decirlo Es mejor No sé A mi me Me pusieron este pack Había otro Me dieron a coger Yo escondí este Y Igual muy bien Los tenéis azules Los tenéis fríos Los tenéis metálicos Los tenéis de mucho peor ¿Vale? Vale En cuanto a Vallejo Y esto no me importa Que Vallejo se entere Porque no habéis dicho En su cara No utilicéis nunca Los metálicos de Vallejo ¿No vale? Nada No sirve Tiradlo Metálicos de Vallejo Los pigmentos Es demasiado gruesos No vale Como pintura Los mezclantes Son... Horrorosos El Vallejo plateado Es lo peor que existe en el mundo ¿Vale? En el mundo clareado Es que es verdad El dorado El dorado parece de chiste Sí Yo he probado un bronce Ah sí No era malo Un montón de bronce Esto que estoy diciendo ahora Ya se lo he dicho en la cara O sea que... Que no pienso usarlo Porque hoy decía ¿Vale? Tienes que ponerlo Y digo ni de broma No es que no Eso ya me da igual ¿Qué utilizo? ¿Qué podemos utilizar? Mira, un sustitutivo Que casi todos tenéis ¿Vale? El de Citadela Un sustitutivo Que casi todos tenéis por ahí Lo que pasa es que Ahora vamos a usarlo Ya veréis como lo vamos a usar Lo vamos a mezclar con... Con las tintas de Vallejo Porque el pigmento de Vallejo Es muy bueno ¿Vale? Y va a mejorar todavía más El pigmento de Citadela ¿Vale? Lo vamos a ir mezclando Incluso este también Lo vamos a mezclar Es muy raro Complicar un color oscuro ¿Vale? Siempre va a haber una mezcla En lo que tiene que haber Un pigmento bueno ¿Vale? En este caso es este ¿Vale? Y luego Os he traído otra muestra Que es esto Que es Model Master Seguro que os suena En el sitio De las tintas de modelismo Es para la gente Que hace coches, motos Y cosas así ¿Vale? Bueno pues Model Master Tiene los mejores pigmentos metalicos Que hay en el mercado Estos son los que hay En pigmentos metalicos Lo tiene en plata, cromo, acero, dorados, oro O sea bronce Hay un montón Y esto es lo mejorcito Que es el que hay en contra El único problema que tiene Es que esto es al disolvente Pincel que metáis aquí Pincel que luego tiene que ir al disolvente ¿Vale? Así que el pincel de 9€ De 12€ lo guardáis ¿Vale? Pues que hay uno de los chinos malos Y así Ya sabéis ¿Vale? Bueno Vamos a empezar a pintar ¿Vale? ¿Cómo veis? Mirad yo Voy a ir pintando la figura Al principio voy a coger esta Porque la tengo ya en el Martín puesto Y la voy a ir pasando ¿Vale? O sea Vosotros vais a ver un poquito Cómo va Vale Vosotros vais un poquito Cómo va pintando Como yo doy la pincelada Y creo que también lo interesante ¿No? Ver cómo existe la pincelada Y todo eso Las mezclas de color Si alguien tiene papel Ir apuntándola Porque también es lo guay Sabe coger las mezclas de color Y Y luego la voy a pasar a la figura Para que vosotros vayáis viendo ¿Vale? Los adelantos De cada capa Y eso ¿No? De cómo la figura progresa Entonces Cosilla que os iba a decir Antes de empezar Yo os voy a mostrar Cómo pinto yo Eso no significa Que eso sea Ni la verdad absoluta Ni nada por el estilo O sea Esto es lo que yo hago Para pintar Luego habrá pintores Que pinten mejor que yo Y habrá pintores Que pintan peor que yo ¿Vale? Y luego Aunque yo os lo explique Y os dé mis mezclas de colores Cuando os pongáis Dándole otro pintor Tendrá su mezcla de colores Que va a ser totalmente distinta ¿Vale? Por ejemplo Ahí está Juan Vivero Ahí Viva Paco ¿Vale? Seguro que los colores Que yo voy a meter No son los que usan Segurísimos ¿Vale? Entonces Tenedlo presente Cada uno tiene que juntar un poco Su pilla Y juntar un poco Que lo que tenga bien Y lo que os guste Tener una mezcla de color No significa Que os tenga que gustar ¿Vale? Pero lo que sí es bueno Que os hagáis Es la técnica ¿Vale? El cómo se pega la pincelada Dónde se paran las luces Y eso Que sí que es lo bueno Entonces Para empezar La figura Se prepara Se lija Se le quitan las líneas de molde ¿Todo el mundo sabe con una línea de molde? ¿No lo sabéis? Una línea de molde es Cuando yo saque una figura La figura se hace a raíz de dos moldes Que se unen Y se echa por arriba el material ¿Vale? Cuando está frío el material Se desune Y me sale la pieza Bueno pues Donde se me unen los dos moldes Normalmente se me queda una línea Así Bueno pues eso hay que quitarlo ¿Por qué? Porque las personas no O la que ha llegado una línea Oye No hay que arreglar por el estilo Sino que hay que intentar que sea lo más real posible Entonces eso tenemos que quitarlo Limita Lista Lo que tengáis Y elimináis líneas de molde Yo creo que lo hayáis eliminado Necesitamos que la pintura Para Renaldo ¿Por qué? Pues la imprimación Esta imprimación es la Citadel De toda la vida Es muy buena No me va a dar mucho problema Tenéis de muchas marcas ¿Vale? Hasta Tamilla Y de muchos tipos Pero bueno ¿El Spray? El Spray El Spray El Spray o en aerografía ¿Vale? Gente No lo tenéis aquí en cel Porque quedaría en rayas El Spray El Spray El Spray Y se tiene La pintura Que vale para Sí, pero La primera capa Que es como esa Tenéis que darle a la mubuca esa Y... Pray Veo ahí está Lo he visto el pedazo Y listo ¿Vale? Ya traes la figura Fijaros que ni siquiera la figura Está blanca, blanca, blanca Que se ve en las botitas de gris Esos poritos Nos van a ayudar a agarrar la pintura ¿Vale? No hace falta Inquirirle ahí El segundo derecho Y un botecita de él puede durar 20-30 figuras tranquilamente para imprimar. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, lo que vamos a utilizar es una técnica que se llama subida de luz. Empiezo con un color más oscuro, voy subiendo, luz. Luego a mitad de la figura, a mitad de la cara, yo cambiaré y os enseñaré una técnica que son técnicas de manchas. Coloco una mancha y luego voy difuminando. Por lo primero, subida de luz. Y voy a partir de un color oscuro. Yo parto de un tierra mate y de un marrón naranja. Estos son los dos colores base para una carne, por lo menos para mis carnes. No hace falta que sea mucha pintura y nada. Me pillo un pincel gordito porque lo que voy a aplicar ahora es... Ay, y a mancharlo sin ningún problema, eh. Y hago la mezcla. Sí. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Aquí no hace falta que le deis mucha pintura, eh. Aquí... No hace falta que... Corec... Sí, es mejor pintar. ¿Textura o la pintura? Pues, más o menos como la leche, un poquito más gruesa. Vale, esa es la textura normalita para más pintura. Ya lo sabéis, ¿no? Que no. Bueno, fijaros que esto va todo muy oscuro, y ahora la línea me diga, bueno, es que yo he visto las figuras más oscuras pintadas, porque luego lo que hacemos es que aplicamos sombras y bajamos todavía más el color. Vamos primero a subir, luego vamos a bajar, luego volvemos a subir. Vamos, tocando. ¿Los ojos qué se pintan? ¿Antes o después? Pues, allá cada uno, ¿vale? Aquí los pinta antes, porque luego dice que va a volver a la pintura, y aquí los pinta para que lo vaya pasando, porque ahí más o menos en el tono. Aquí los pinta después, porque más o menos tiene cogido ya algo tranquilo de que era eso, ¿vale? Vale. Mirad, cuando os vayáis a dedicar a pintar figuras, es muy importante que entendáis un poco cómo funcionan los colores, ¿vale? Si os fijáis en este color, que es el color que es la mate, ¿vale? La mayoría de los colores se sacan a partir de los colores básicos. El rojo, amarillo, azul, y el blanco y el negro. Esos son los colores básicos que nosotros vamos a utilizar siempre para sacar colores. Con esa gama de colores podéis sacar todos los colores del mundo. Ningún problema, ¿vale? O sea, toda la gama de vallejo la podéis sacar con esos colores. Aplicando mayor o menos proporción unos y otros. El problema está en la pérdida de tiempo, ¿vale? En tener que ir calculando para ver si no soy capaz de sacarlo o no soy capaz de sacarlo. Por eso nos compran todos los colores, ¿vale? Claro, este royal de cúlpura no es nada más que un azul y un rojo. Es que no es nada más, ¿vale? Y si os fijáis en este amarillo, pues esto es un amarillo y un blanco. Y probablemente lleve una punta de negro, ¿vale? Para matarlo. Pero así podéis ir sacando todos los colores. Bueno, los básicos, claro. Pero hay demás. Si buscáis un naranja, pues esto es un rojo y un amarillo. Este naranja está muy matado. Probablemente lleve una punta de negro y una punta de azul. ¿Vale? Para que sea un color más oscuro. Bueno, pues ese funcionamiento de colores hay que entenderlo, ¿vale? Hay que saber un poquito cómo funciona. ¿Por qué viene todo esto? Mirad. Porque aunque yo he aplicado una base de tierra mate y de macros naranjas, no voy a continuar con la base. Y esto es un error en el que cae muchísima gente. ¿Qué es lo que hacen? Que coge esta base, le mete otro color y la aclara. Y empieza a subir aclarando la base. Me quedo blanco, por ejemplo, un amarillo y empieza a subir, ¿vale? Aclarando la base. Bueno, pues eso es uno de los grandes errores que se hay en pintura. Las bases, si ya veis que la base en sí es muy oscura, desechadla. No la utilicéis. ¿Por qué? Porque este color tiene una base de negro. Entonces, si yo le echo blanco o le echo amarillo, lo que va a hacer es reaccionar el blanco y el amarillo con el negro de este color. Y al final el color carne me va a quedar muy muerto, muy mate, muy oscuro. Se me va a subir más al marrón que a un color carne, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso, que no por aplicar un color o poner una base, nosotros tenemos que seguir con esa base, sino que la desechamos. O sea, yo he pintado con el marrón-naranja el tierra-mate, lo desecho. Ya he pintado, cumplió su función, darme la base oscura. ¿Qué hago? Continuo con el marrón-naranja. El marrón-naranja apenas tiene color negro, ¿vale? No tener color negro no me va a reaccionar. Bueno, pues voy a empezar a tocar la figura con el marrón-naranja. Textura de leche, más o menos. Aquí me puedo permitir ahora mismo el lujo de ponerla un poquito más espensa, ¿vale? Y voy a empezar a tocar. Bueno, vamos a ir tocando las zonas de máxima luz. Es decir, la técnica que vamos a hacer es voy escalonando las capas de pintura desde la más oscura a la más clara, pero las últimas se tienen que ver. O sea, la capa oscura debería de verse algo. Entonces, al aplicar una capa oscura, otra más clara, otra más clara, otra más clara, otra más clara, y que yo sea capaz de que todos esos escalones se vean, ¿vale? Lo que consigo es un degradado, un degradado de luz, ¿vale? Desde un color muy oscuro hasta un color clarito. Mientras más capacidad tengamos, más técnica tengamos para hacer que esos colores se vean sin que haya un escalón, ¿vale? Más calidad tendremos como pintores, porque pasaremos de un color oscuro a un color claro casi sin darnos cuenta, ¿vale? Sin que el ojo aprecie los saltos. Entonces, eso es luz en sí, ¿no? Es la oscuridad y la luminosidad de una figura. ¿Qué vamos a hacer a tocar? Pues, como es la primera, vamos a tocar casi todo. ¿Las zonas de máxima luz de una cara? Pues pómulo, nariz, toda la parte de la frente, toda la parte de la barbilla, toda la parte de esta, ¿no? De superior del labio. Esas son las zonas de máxima luz. Bueno, pues. Siempre sobreseco ya. Siempre, sí. En esta primera, sí, sobreseco. Empezamos a tocar, nariz, casi entera. La parte de arriba de los ojos. Bueno, tened en cuenta una cosa. Yo lo voy a hacer, vaya un poco a grosso modo, ¿vale? Para que podáis ver y apreciar los saltos y demás, ¿vale? Luego la figura no voy a poder la presentar en un campeonato, lo voy a ir a hacer directamente, pero por lo menos vais a apreciar, ¿vale? Los saltos y dónde he metido la pintura. Pinto los pómulos. Fijaros que voy a tocar casi todo otra vez. Pero todo lo que sean arrugas, voy a intentar no tocarlo, para que ya se me queden los marrón oscuros de abajo, ¿vale? Vale, y voy a pintar un lado de la cara y el otro no, para que veáis la diferencia, ¿vale? De la primera mano de color con la que ya había antes. Ya luego vuelvo y vuelvo a pintar la siguiente y ya está. ¿Alguno se le conoce, Iguazú? ¿Alguno se le conoce, Iguazú? No me acuerdo, la primera que Iguazú dio los chavos de pintura, Iguazú pintas y no. Y no había cámara y nada, ¿no? Y había, creo que había como cinco filas, ¿no? O más o menos lo que había aquí, ¿no? Y todo el mundo es penteante y cuando llega el tío, coge el pincel de la tazilla, se veía nadie, tío. De primera, de segunda, de quinta y nada. Yo entiendo que en una demostración de esta es muy difícil porque los del fondo vais poco, pero bueno. Nada pasa. Bueno, el lado izquierdo está pintado, el lado derecho no está pintado. Oiga, es la diferencia ya. Una cosa más sorprendiendo a los profesionales de la miniatura es que, en vez de por una zona, digamos que la dejéis acabada. Los que somos malos como yo, me gusta pintar un poco en general para que no afecte el tema de los colores. Si te pinto una cara, y luego pinto el sombrero y el abrigo de otro color, me va a afectar a la percepción que se va a ver. Quiero decir, ¿por qué pintáis siempre algo de eje de acabado? ¿No me hace la pena pintar un poquito en general? No se me ha explicado. Mira, primero puede que sea de manillo. Segundo, en mi caso, es porque en función de lo que tú vas pintando, pintas el resto. O sea, si yo... Ya sé que el sombrero, por ejemplo, tiene que llevar la misma masa que los colores. Ahora es posible. Deja la cara y esa es la referencia. Exactamente. La referencia es la referencia. En muchas miniaturas, la parte de abajo... A medida que vamos bajando, la moda, de alguna manera, es dejarlo más oscuro por abajo y más iluminado por la cara. Pues, yo llego a un grado de iluminación en la cara y ya sabéis que el resto tiene que ir en función a eso. Lo que es el pecho, tiene que ir iluminado, pero menos iluminado en la cara. Pero son la parte de abajo de los pantalones, la parte alta de pantalones, iluminado, pero menos iluminado que el pecho. Los zapatos y los calcetines, casi negro ya. Así, ¿no? Entonces vas en función a un color, y a una parte que vives terminada, vas haciendo el resto. Es componiendo. Esa es un poco la idea. también por la integración de colores, ¿vale? Porque, tú pintas un... Ahora lo vais a ver, ¿vale? Cuando tú estás pintando, hay un color o dos, que son colores de referencia de cada pintor. Y ese color lo utiliza para todo. Se lo mete a todo. Es increíble, ¿no? Es como los cocineros que meten... El queso te cabra en todos lados, ¿no? Que te lo metes en la tocha, te lo metes en la tocha, te lo metes en... Es lo mismo, ¿no? Porque lo dominan muy bien. Ese... ese ingrediente, ¿no? Entonces eso nos pasa a los pintores. Yo, por ejemplo, el color que meto es el cartón cura. Pero si te coges a pintores muy bueno, como Raúl García la Torre, ¿no? Super pintor. Así. Pues él tiene un informe inglés. Uno de los colores que mete, ¿no? Si habéis ido a algún curso de Iguazú, ¿vale? Es el uniforme inglés. De hecho, estaba por aquí yo andando en la tienda Toysolid, ya se ha ido bien. Yo cuando doy un curso, el carno oscuro se acaba en Toysolid. Porque todo el mundo va a comprar el carno oscuro, ¿vale? Cuando lo de Iguazú, se acaba el uniforme inglés. Porque todo el mundo va por el uniforme inglés. Entonces, vas terminando zona porque vas metiendo este color e intentas que todo esté integrado con este color. Este alrededor de ese color. Y que a los ojos sea muy bonito, ¿no? Tú lo ves y todo tiene su... Todo mal conformado. Sí, es muy curioso. Esto es carne oscura. Un amarillo cutre, ¿o? No, 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 no. Bueno. ¿Se ve algo? Se ve algo, pero se ha cambiado todos los calores. Bueno, si eso le podéis llamar muñeco de Iguazú, por llamarla de alguna manera. Bueno, ya tenemos una primera cámara que le hemos dado. Yo le voy a dar a la siguiente. Es que... Este color está en amarillo. Amarillo. Este color está en amarillo. ¡Guau! Está guapo por aquí, ¿no? Un segundo, ¿vale? De la sala donde están haciendo la fotografía, está en mi flexor. ¿Dónde está mejor? Comete la bombilla. Porque yo creo que lo vais a ver incluso mejor ahí. Sí. Esta bombilla... Esta bombilla... Es que... Amarillea muchísimo. Que todo lo que vayas a ver es un chino, no vayas a hacer eso, ¿no?